Venimos de una familia de productores de seguros, tanto mi padre como mi hermana y bueno, al ser oriundo de Varadero y hace unos años ya que estamos radicados en Morteros la intención fue expandirnos y tratar de ir con el emprendimiento un poquito más allá hoy nos toca tener la oficina aquí en Morteros, ya hace dos años que estamos con las puertas abiertas tenemos la posibilidad también de contar con otra oficina en San Francisco y bueno, obviamente nuestra casa central en Varadero, provincia de Buenos Aires también contamos con una variedad de compañías, de entre 10, 12 compañías que podemos trabajar eso nos permite generar mayor variable y variedad para el cliente, para el asegurado contando con precios y descuentos para cualquier tipo de seguro, cualquier ramo así que en ese sentido, siempre tratando de ofrecer el mejor servicio así que venimos en buen camino y bueno, hoy nos mudamos estamos en nuestra nueva oficina de Soldán 825 con respecto al seguro de moto, es un seguro obligatorio por ahí la cultura no está muy arraigada en la ciudad de Morteros sobre todo con los sucesos que han tenido acontecimientos en los últimos tiempos aquí en la ciudad en donde en los controles vehiculares muchas de las motos intentaban escaparse y generaban algún siniestro, con lesiones, bueno esa es la importancia del seguro de moto prevenir por lo menos en cuanto a gastos y lo que es lesiones al, en este caso al tercero damnificado también contamos con seguros con robo, incendio, con destrucción total para todo tipo de vehículo que circule por la vía pública pero bueno, siempre recordar eso, que es obligatorio el seguro de responsabilidad civil después de ahí se puede ir agregando cobertura, en este caso de robo, incendio pero para estar seguro uno mismo y no generarle un conflicto, un problema a los demás es importante que cada uno cuente con su seguro, en este caso de moto horarios tenemos de atención por la mañana de 8 y media a 2 y media del mediodía y por la tarde estamos de 4 y media a 7 y media de lunes a viernes y sábado por la mañana de 9 a 2 y media ¿Redes sociales manejan? Lo pueden encontrar en Instagram como Conti Morteros Seguros Facebook Conti Seguros Morteros, al revés y también tenemos una especial o específica de la caja Organización Conti La Caja, que bueno, es una de las compañías con las cuales trabajamos